Este lanzamiento es Tribus en Juego, es el encuentro internacional por el Día Internacional del Juego que va a estar sucediendo 3, 4 y 5 de junio aquí en Atlántida, en el espacio Agadu que ahora es denominado el espacio Dínamo, del proyecto Dínamo de la Intendencia de Canelones y bueno, es un encuentro basado en 3 ejes fundamentales que es el juego, la creatividad y la resistencia todo es un trinomio de fuerzas que nos hacen repensar y reflexionar entonces la idea es tener este encuentro donde van a haber distintos talleres vivenciales para los participantes y que van a estar inscribiéndose por un formulario web participar mayores de 15 años, cualquier persona interesada en la temática del juego y del mundo lúdico el formulario es un formulario google que lo van a solicitar al correo que es tribusenjuego.uaz.gmail.com las inscripciones van a ser a partir de hoy hasta el 31 de mayo el juego nosotros creemos que es un camino por el cual se llega muchas veces a la fibra, a la esencia del individuo a compartir y aprender cosas desde otro lugar, de otra manera, a trabajar en equipo, a tener sentido de pertenencia el juego es muy útil como para abordar toda una serie de problemáticas que de repente a través de un discurso, de un seminario funcionarían para cierto público especializado pero que a través del juego se puede lograr bueno, justamente llegar a toda la gente se puede lograr llegar de una manera divertida y Gracias por ver el video.